¡Eh! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Reggaetón! ¡Toma! Toma reggaetón, desvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, desvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami, toma 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 Me voy con la fiesta, se hace tarde, estoy de apuro A fuego toda la noche, en la rumba, duro, duro Papi, ven por acá, que te voy a hacer bailar Y hasta abajo toda la noche, en la pista, vacilar Dale a la abusadora, como una batidora Dale que tú puedes, da, dale que tú puedes Dale a la abusadora, que mi flow te emociona Dale que tú puedes, da, dale que tú puedes Toma reggaetón, desvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, desvenida a mi rumba Zumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami Yo, baby girl, let me take you to my place I got a question for you, babe Are you ready, mami, okay? ¿Qué? Papi, yo no hablo inglés Ajá, that's right, mami, let me explain Ey, tú, sexy, ¿qué tú quieres conmigo? Estás equivocado, yo no soy tu bandida Atrevida, si eso quieres, va y lárgate Mejor es que tú, espera el turno y márchate Así me gusta que sea agresiva Menea, mami, que la noche está encima Pa' la fiesta tú y yo Que te pari de los dos Este puro reggaetón, bienvenida a mi show Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami 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 Bailando toda la noche hasta las seis Solo tú y yo Perdimos los sentidos con usted Contigo, mami La luna es mi testigo, ya lo sé También suelta Let's go, eh ¿Tú querías reggaetón? Pues toma Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!